Hola, hoy desde la Casa de las Orquídeas vamos a hablar de Zinvidium y de manera muy sencilla te voy a dar todos los cuidados necesarios para que florezcan y lo hagan abundantemente. Son orquídeas de fácil cultivo, pero que a ciertas personas se les puede resistir la floración por varios motivos, no hay un solo factor por el cual las plantas no florecen. En este caso te enseño estos dos ejemplares que trasplanté hace un año y los actualicé después a los 3 o 4 meses y ahora te estoy enseñando lo que han crecido y florecido después de estos 12 meses. Fueron dos plantas que compré en un vivero sin floración, que aconsejo mucho a la gente que recién comienza a comprar este tipo de plantas para ir cultivándolas y es muy satisfactorio luego ver la primer floración. Realmente vale la pena comprar estas plantas a muy buen precio porque no están con flores, elegir siempre las plantas con buenos pseudobulvos, bien gordos, con un buen sistema de raíces, aunque una de ellas, la que les voy a mostrar después, venía con las raíces podridas, por eso que fue un trasplante muy interesante y te dejo el video sugerido aquí, porque esta de flores rojas tenía las raíces perfectas, así que solo fue poner en la maceta y completar con el sustrato que puedes ver ahí la mezcla, en cambio la otra sí tuve que cortar las raíces, hacer una buena limpieza, pero que en ningún caso tuvo ningún problema. Esta este año tiene unas 6 o 7 varas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 varas, recién empieza a florecer, este año se ha adelantado muchísimo la floración, es más, hice un video en que durante el verano tuve varios ejemplares que han seguido floreciendo, pero son cosas que pasan muy de vez en cuando. Este es el ejemplar donde vas a poder ver en el video del trasplante que quité muchas raíces porque estaban completamente podridas, pero no significó para la planta un problema, sabiendo regar, las raíces crecen abundantemente y aquí se puede ver en el sustrato, en que las raíces incluso ya están levantando el sustrato de la maceta, por la gran cantidad de raíces que crecieron en este tiempo, se ven muchas puntas de crecimiento. Es muy bueno en otoño y en invierno dejar secar completamente el sustrato entre riego y riego, no así en la época de crecimiento que es con la aparición de la nueva brotación y a medida que van creciendo, es la época que hay que regar más seguido. Siempre es muy bueno dejar casi secar el sustrato entre riego y riego en la época de crecimiento. Después de un año de haberla comprado y de haber hecho el trasplante, este año va a florecer con unas 8 varas, de momento las he contado y he atado las hojas hacia arriba para poder verlas bien, tiene varas mucho más desarrolladas como esta y algunas varitas más pequeñas que empiezan a salir ahora, incluso dentro de la planta. Así que va a ser una floración espectacular y en momento te voy a contar cómo alimentar estas orquídeas para tener estas floraciones tan abundantes. Algo que he aprendido en estos últimos años, porque siempre se van aprendiendo cosas nuevas, es con respecto a la temperatura y le voy a dar una buena noticia a las personas que viven en climas más cálidos. Al tener un grupo de Zinvidium dentro de la casa de las orquídeas, aquí dentro la temperatura mínima hasta casi inicio del otoño nunca había sido inferior a los 18 grados y sin embargo, tanto las dos orquídeas que te enseñé antes, esta que te estoy enseñando ahora y luego te voy a enseñar otra, todas están florecidas a pesar de que todavía las temperaturas mínimas no han bajado de esos 18 grados. Así que si vives en climas más cálidos, los Zinvidium pueden florecer perfectamente en contra de eso que uno suele escuchar muy comúnmente. Este Zinvidium lo han visto en muchos de mis videos a través de los años y continúa floreciendo a pesar de que en todos estos años que me lo han regalado, nunca lo he trasplantado. O sea que el trasplante no va a hacer que la orquídea florezca, porque algunas personas me escriben diciendo que ya han pasado su Zinvidium a todo tipo de sustrato y que no logran la floración. No es la clave hacer el trasplante o usar un sustrato u otro para que estas orquídeas florezcan. La clave se las voy a dar ahora seguidamente en este video, pero sí es muy importante seguir con el tema de la temperatura, porque sí es muy importante para el tema de la floración y este Zinvidium ha estado en la casa de las orquídeas y no ha sentido ese frío que la mayoría piensa que necesitan los Zinvidium para florecer. Pero sí les voy a dar ahora la clave, o una de ellas, es que necesita una diferencia de temperatura entre las máximas y las mínimas por lo menos de 8 a 10 grados. Y eso sí se ha dado en la casa de las orquídeas, porque al tener muchísima luz, al salir el sol, la temperatura se eleva muy rápidamente durante el día y por las noches donde vivo aquí en Galicia refresca bastante y es muy común que bajen unos 10 grados las temperaturas, incluso en verano. Este grupo de Zinvidium lo tuve todo el año en el exterior, le ha dado muchísima iluminación y les hice un video en el verano en donde las tenía cubiertas con una tela media sombra. Y fíjense, la floración también está adelantada y es exuberante. Hay plantas que tienen 7 y 8 varas y incluso esta de aquí abajo, de flores rojas oscuras, ha florecido durante el verano y se las he enseñado. Y sin embargo, ahora mismo también tiene una, dos y le he visto una tercera vara que viene allí más abajo. O sea que la iluminación también es un factor importante. Necesitan que las hojas estén de un color así, verde claro, para inducir la floración. Estas sí reciben más frío. Y otra cosa importante, que aquí este otoño ha llovido prácticamente todos los días, no se ha podrido ni una sola planta. Y las flores sí que se perjudican un poco más, se manchan y obviamente van a durar menos en perfectas condiciones que las que tengo cultivadas en el interior. Les hablé primero del riego, de la iluminación y de la temperatura, que para mí es lo más importante para el buen crecimiento y floración de estas orquídeas. Al contrario de lo que muchos pensarían, que lo que hace florecer y crecer a una planta es el abonado y el alimento. No, pero sí es un buen complemento. Si no abonáramos estas orquídeas, ¿florecerían? Quizás sí, una, dos varas o tres en plantas muy grandes. Pero si quieren abundantes varas y con muchas flores en cada una de las varas, son orquídeas que necesitan muy buena alimentación. ¿Y cómo le damos esa alimentación? Con un abono, como les enseño en los videos especiales de abonado, que son abonos ya químicos, pero que tienen todos los nutrientes que las plantas necesitan. Y esto es muy fácil y les cuento como yo lo hago. Al inicio de la brotación, cuando ustedes vean los brotes pequeños que empiezan a crecer, pueden aplicar, si quieren, el abono de liberación lenta, que puede ser incluso un poquito más con nitrógeno que el resto de los elementos o los tres números iguales, lo que se llama un abono equilibrado. El abono de liberación lenta, en mi caso, tiene una durabilidad de seis meses. O sea que yo, en este clima donde vivo, lo aplico solo una vez al año, porque es más que suficiente. Si no lo tienen, no se preocupen. Pasamos al segundo abonado, o segunda forma de abonar, y si lo tienen, es complementario. Cuando aparece esa brotación, yo uso un abono líquido diluido en el riego cada 15 días aproximadamente, y este sí, el que uso es un abono equilibrado, pero podría ser un abono incluso también con un poquito más de nitrógeno que de los otros elementos. En ningún caso uso abonos de los que se llaman para floración. No son necesarios. Y este lo uso cada 15 días, como les digo, y también desde la brotación, unos tres o cuatro meses. Es muy importante lo que les voy a decir ahora. No abonar, no pasarse con el nitrógeno, porque las plantas van a dar muchos brotes, pero débiles, y se van a pudrir, o van a agarrar enfermedades, o va a ser que no venga incluso la floración. No pasarse con el nitrógeno después de estos tres o cuatro meses desde el inicio de la brotación. Nunca tampoco abonar con las temperaturas ni por encima de 30, ni por debajo de 10 grados, porque sería desperdiciar abono y sería ocasionar un problema a la planta. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si se les forma una cápsula de semillas de orquídea, como la que estamos viendo aquí, si ésta se hizo naturalmente por algún insecto, traten de quitarla mucho antes. En cuanto vean que la flor comienza a engordar lo que es el ovario para formar la semilla, córtenlo, porque esto consume mucha energía de la planta, y la planta no va a dedicar esa energía en crecer, en brotes o en floración, sino más que nada ahí en la semilla. Este ejemplar es un ejemplar grande, que el año pasado incluso floreció con más varas, pero que este año pudo volver a florecer, quizás con alguna vara menos, a causa de la semilla. Si no van a intentar cultivarla, que es algo bastante difícil, pero no imposible, como les enseñé en varios vídeos, de que logré la germinación de varios tipos de orquídea, quítenlo antes de que se forme el fruto, y que la planta malgaste esa energía. Una buena noticia, es que cada vez es más fácil encontrar sin vídeo un deporte muy pero muy pequeño, como el que les estoy enseñando. Este tiene una color de flor, color limón, y con un perfume exquisito, así que para aquellas personas que quieran cultivar estas orquídeas, y tengan poco espacio, busquen estas variedades compactas, pequeñas, que aunque vayan creciendo a lo ancho, tienen un porte muy pero muy pequeño, así que lo van a poder cultivar perfectamente en sus casas. Recibo constantemente mensajes de agradecimiento de gente que han estado cultivando sin vídeo y de que no les florecían desde hacía 10 y 5 años, y de que ahora lo han logrado siguiendo los consejos que les comparto en cada vídeo. Son consejos que vienen desde la experiencia de tantos años, y de que, como les dije al principio del vídeo, sigo aprendiendo. En este caso, les pude compartir que teniendo dos climas completamente diferentes, el de dentro de la casa de las orquídeas, que tiene unas temperaturas, una iluminación específicas, y en el exterior, que es un clima, un ambiente, mejor dicho, completamente distinto, las orquídeas, en este caso, los simbidon, han crecido y florecido igualmente de forma abundante, así que lo van a poder lograr también ustedes, incluso la gente que recién comienza haciendo bien las cosas. Les he compartido todos los cuidados más importantes para lograr el crecimiento y floración de estas orquídeas. Como les digo, ahora hay que ponerse manos a la obra, y si venían haciendo mal las cosas, no esperar cambios en un mes o en dos meses, recién los cambios en las orquídeas se suelen ver a partir del año, así que hay que tener un poquito de paciencia, pero con la seguridad de que uno está haciendo bien las cosas, van a obtener excelentes resultados. Cualquier consulta, me lo dejan en los comentarios que siempre respondo, y sin más, me despido hasta el vídeo siguiente, como siempre, ¡Chao!